Si es el playero Pa' que estremezca tu imbécil Y con mi música vamos a evitar la chica Le termino, playet tiene un ritmo lento Y la chica se vino fino Ese ritmo lento, fallo le mete violento Sigo un poco más envuelto en la pista Bien suelto Ay, ay, ay Playet con el fallo vienen a matar Ay, ay, ay En el folio tú miras para ti Ay, ay, ay Tocando en Puerto Rico y me escuchan en Haití Ay, ay, ay En el folio tú matando pa' ti Tus hablas no hacen nada, meten feca y hablan baba Mientras agito a mi gente con mi música brava Ey, ladies, ladies Solo asotaríamos tu cuerpo Ese rey de Carolina Muévete mi char, no me puedo controlar con tu figura Y tu cuerpo tú me pones bien mal Yo te voy a excitar con mi música brava Negativo, positiva Que voy a excitar Que le gusta a todas ya, todos estamos aquí para todas yo les satisfacer. Yo no quiero batima ni tampoco quiero un bow. Solo ya no es música, sonido completa en ya mi show. Y te puedo hacer bailar, eso es lo que quiso saber. Con los manos en el aire para podernos saber. Venga, vamos a ver quién es el mejor. Quién es el número uno. Quién es el cambio cuando se trata de reggae. Combinación perfecta. Que le gusta a todas ya. Combinación perfecta. Que le gusta a todas ya. Yo soy el Héctor Ruiz y mi nigga es mi apodo. No soy como esa gente que por chiste confía. Me veo agradable pero soy peligroso. Ayudo al que no sepan un como otro que se burla. La boda va y viene como si fuera una ola. El talento que tengo lo llevo desde la infancia. Si acaso se me duda pues pregúntale a mi mada. No quiero que vestires con algo que no sirva. Yo siempre tiro cosas que sean que incomparables. Chequea lo que digas que no me estás la pasta. Yo soy el rey así que le sento mi. Ay que. Dimi Dimi. Dimi Dimi. Dimi Dimi. Dimi Dimi Dimi. Dimi 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 Dimo Dimi 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 Dime Dime Dimi Dime 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 D Ella tiene algo que me hace enloquecer Ella algo tiene que es lo que tiene esa mujer Ella tiene algo que me hace enloquecer Ella algo tiene que es lo que tiene esa mujer Ella tiene algo que provoca Ay que me provoca cuando yo la veo Que provoca que me hace enloquecer Ella tiene algo que me hace enloquecer Ella algo tiene que es lo que tiene esa mujer Yo la miro mami a donde Arriba Ay que hermosa mujer Cuando miro abajo Diablo No lo puedo creer Racky soy con DJ Joe Mike Alborotala Todos los corillos en la pista Alborotala En el VIP de la disco Alborotala Vamos para los telles en la cama Alborotala Agárrala y fuá, fuá Cuando ella camina ella se ve bien buena Cuando ella baila ella se ve bien buena Cuando me motela ella se ve bien buena Ella se ve bien buena Cuando ella baila ella se ve bien buena Cuando ella camina ella se ve bien buena Cuando se ve el distro se ve bien buena Ella se ve bien buena Alborotala Todos los corillos en la pista Alborotala En el VIP de la disco Alborotala Vamos para los telles en la cama Alborotala Agárrala y fuá, fuá Ella abajo Tiene un centro bajón Cuando se lo pone Revuelca el tapón Y ella mami tiene abajo Una mini palga Cuando ella camina con ella Todo se levanta Es que tiene algo Que provoca Ay que me provoca Que provoca Cuando yo la veo Que provoca Que me intergorota Que provoca Que tiene algo Que provoca Ay que me provoca Que provoca Cuando yo la veo Que provoca Verte alborota Que provoca Yo, 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 yo Yo, 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 yo Chaca, Blanca, Benny, ah En el 40sudo playero, yo For every record, man Yo, yo Escucha, escucha No entiendo por qué Siempre en la rica o mujer Sola tú te ves Si hay muchos males Puedes escoger Sigue mi ritmo Y te voy a satisfacer Cuerpo a cuerpo En el 40sudo Así te vas a necesitar Queda tu cuerpo Y deja de llevar Toda mujer que ahora Fuerte a su mar Ya ritmo con el caballo Cuerpo a cuerpo En el 40sudo Así te vas a necesitar Queda tu cuerpo Y deja de llevar Toda mujer que ahora Fuerte a su mar Ya ritmo con el caballo Suelta, chaca, lo que yo Quiero sentir Tú se me vas calentando Al bicis Pero tú me miras A la cara Saciendo que me lo para Recomiendas a sonreír ¡Ven, chal! Pues quítate Pero puedes que lo sentís Tu cuerpo Cuando te haces 42 Te está lleno Con el ritmo De voler violento Ya Cuerpo a cuerpo En el roste Así te vas a deslizar Senta tu cuerpo Y déjate llevar Toda mujer que ahora Fuerte a su mar Ya ritmo con el caballo Cuerpo a cuerpo En el roste Así te vas a deslizar Senta tu cuerpo Y déjate llevar Toda mujer que ahora Fuerte a su mar Ya ritmo con el caballo ¡Gracias! Dame lo que quiero Te voy a ser sincero Que el otro barrio tuyo A veces me estás teniendo Después de bailar Tienes ruedos Y así me intractica A ver cómo me castiga De mi corazón Yo me encuentro mal Quiero que decíte Cómo fue al bailar Cuando tú decidas Nos vamos ya Si todavía hay time Para darte el hondar De mi corazón Yo me encuentro mal Quiero que decíte Cómo fue al bailar Cuando tú decidas Nos vamos ya Si todavía hay time Para darte el hondar Cuerpo a cuerpo En el roste Así te vas a deslizar Senta tu cuerpo Y déjate llevar Toda mujer que ahora Fuerte a su mar Ya ritmo con el caballo Cuerpo a cuerpo Con el roste Así te vas a deslizar Cuerpo a cuerpo Y déjate llevar Toda mujer que ahora Guaya a su mar Ya ritmo con el caballo Y lo ideal Chaca Blas y el Manny 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 ¡Suscríbete al canal!